amigos bienvenidos a estilo gracia recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata todos sabemos que la popó jamás olerá bien pero lo que sí es un hecho es que hay veces en que puede oler peor pero por qué sucede eso de hecho si eres un hombre y si tu pareja es una mujer posiblemente hayas descubierto que cuando sales del baño el olor tuyo es mucho más desagradable que cuando va a ella o no es verdad o es un mito que la popó de los hombres es mucho más apestosa que la de las mujeres quédate unos minutos más y descúbrelo además de lograr que tenga un olor normal desagradable pero normal por supuesto antes de comenzar te recomendamos ir a nuestro sitio estilo gracia puntocom y también te invitamos a que sigas nuestra serie de vídeos salud y belleza urgente entre estos vídeos te enseñamos cómo quitarte los hongos de las uñas de los pies o cuidar el olor de su retaguardia los mejores suplementos para el cerebro busca nuestra playlist en la descripción además aquí te dejamos la liga en la y y por favor estilócrata no dejes de darle like a este vídeo no dejes que el algoritmo nos castigue por nuestra valiente visión y selección de temas estilócrata hablar sobre el olor de tus heces puede parecer un asunto gracioso pero no lo es así que presta atención cada uno de los siguientes 8 puntos y recomendaciones es importante ahora sí comenzamos 1 olor según tu sexo técnicamente se supone que la popó huele mal debido a la presencia de bacterias en el colon que descomponen la comida pero a veces un nivel superior de olor desagradable y fétido puede ser una señal de que algo está mal con tu digestión un dato curioso es que aunque la mayoría de la gente piensa que la popó puede oler igual en todos la ciencia demuestra otra vez lo contrario resulta que hay diferencias en los olores de heces entre hombres y mujeres esto se debe a que los tipos de bacterias entre hombres y mujeres no son iguales además de esta variedad se ha comprobado que los hombres tienen más cantidad de bacterias que las mujeres por lo que en efecto estilócrata esto podría ser la causa de heces más olorosas así que cuando tu novia te denoste por tus heces olorosas tu culpa a la naturaleza es completamente normal que tu popó tenga un olor mucho más escandaloso que la de ella 2 flatulencias estilócrata a veces es imposible aguantarse y posiblemente hasta dañino para tu salud pero cómo saber si tu ventosidad tu gas tu flatulencia pasará desapercibida si es demasiado escandalosa no lo hará debido a la variación entre la cantidad de bacterias entre hombres y mujeres los tipos de gases producidos también pueden variar entre ambos sexos además como todos sabemos algunos gases huelen peor que otros esto se debe a la cantidad de sulfuro de hidrógeno que hay en el intestino una salvedad un gas oloroso no significa heces olorosas lo que provoca que las heces sean especialmente olorosas son varios factores entre ellos los alimentos y problemas de salud de entre los de salud el siguiente punto es quizá el más común 3 mala absorción por lo general la popó con muy mal olor es ocasionada por la mala absorción esto ocurre cuando tu cuerpo no puede absorber la cantidad adecuada de nutrientes de los alimentos que consumes por ende si tú no puedes descomponer y digerir ciertos nutrientes estos se pudren y huelen muy mal al salir esta situación puede ser causada por cualquier cantidad de cosas como una alergia al gluten o un crecimiento excesivo bacteriano en los intestinos la mayoría de las condiciones que causan heces con mal olor son tratables sin embargo algunas enfermedades pueden requerir cambios a lo largo de toda la vida en su dieta o medicamentos para controlar los movimientos intestinales y el dolor las causas comunes de mala absorción incluyen enfermedad celíaca enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de crón o colitis ulcerosa intolerancia a los carbohidratos intolerancia a los lácteos 4 infecciones las infecciones que afectan los intestinos también pueden causar heces con mal olor la gastroenteritis una inflamación del estómago y los intestinos puede ocurrir después de comer alimentos contaminados y sus principales efectos son las bacterias como e coli o la salmonella además de los virus y los parásitos poco después de desarrollar la infección se pueden experimentar calambres abdominales y además de que las heces tienen muy mal olor y secreción si detectas estos síntomas debes acudir a tu médico para descartar cualquier infección grave 5 medicación y suplementos ciertos medicamentos pueden causar molestias gastrointestinales y heces con un muy desagradable olor además tomar algunas multivitaminas de venta libre también pueden causar heces con mal olor si eres alérgico a los ingredientes de los suplementos es importante que lo consideres estilócrata si cuando vas al baño huele especialmente mal puede que no estés digiriendo bien los multivitamínicos y quizá debas considerar cambiarlos sobre todo si a esto se suman otros síntomas después de un ciclo de antibióticos es posible que te percates de heces con mal olor incluso puedes notar un cambio en su color esto es normal y puede durar hasta que se restaure tu flora bacteriana normal también el mal olor puede ser un efecto secundario de tomar más de la cantidad diaria recomendada de un multivitamínico o cualquier vitamina o mineral además obtener demasiada de cualquiera de estas vitaminas puede tener efectos secundarios potencialmente mortales entre estas vitaminas están la a d e y k 6 comida chatarra comer alimentos muy grasosos y muy procesados pueden hacer que tu popó huela muy pero muy mal no hay necesidad de eso estilócrata algunas personas carecen de las enzimas digestivas necesarias para descomponer completamente las grasas lo que puede retrasar el proceso de digestión cuanto más tiempo se asiente a la comida más gases digestivos producirá a tu cuerpo y esto a su vez hará que las heces sean mucho más olorosas mientras tanto los alimentos procesados contienen cantidades de ingredientes sintéticos que pueden dar al sistema digestivo un momento difícil lo cual a la larga no es nada bueno para la salud así que lo mejor es alejarse de estos alimentos culpables tanto como sea posible 7 dieta rica en azufre el azufre es un macromineral cuyas necesidades de consumo dependen de la ingesta de metionina un aminoácido componente de las proteínas participa en múltiples reacciones metabólicas y existen varios componentes importantes del organismo que son azufrados es decir con azufre en su composición este mineral no posee recomendaciones de consumo propias este mineral no posee recomendaciones de consumo propias pero si cabe destacar que no se debe eliminar por completo de la dieta ya que es imprescindible aunque con la ingesta de una dieta relativamente equilibrada se evita su deficiencia pero si comes muchos alimentos ricos en azufre el exceso puede estar haciendo que tus heces sean más olorosas de lo normal alimentos como la arugula leche de coco verduras crucíferas lácteos frutas secas huevos ajo y legumbres tienen muy altos niveles de azufre por lo que debes consumirlos moderadamente 8 comer demasiado y rápido recuerda todo lo que entra debe salir y cuanto más comes en exceso de lo que tu cuerpo necesita más feo se pone el asunto en el otro extremo si comúnmente te sientes hinchado después de comer es posible que estés consumiendo más alimentos de los que tu cuerpo puede digerir cómodamente además de que esto también empeora si comes muy rápido así que no es ningún misterio que las heces huelan más mal si hay un exceso de por medio y una indigestión lo ideal es comer despacio y detenerte antes de sentirte realmente satisfecho también debes considerar servirte porciones más pequeñas y si aún sientes hambre espera unos segundos antes de volver a servirte esto es muy importante para evitar que el estómago trabaje más de la cuenta además debes evitar comer antes de dos horas de ir a dormir consejo importante estilócrata debes saber que una popó apestosa no es un asunto de risa no descartes lo que puede ser una valiosa señal de advertencia de una condición subyacente grave observar las heces es de vital importancia siempre debes observar los cambios es algo imprescindible amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima